Algo que mucha gente discute después de leer los últimos capítulos más recientes del manga es acerca de Eren y sus motivos, estamos acostumbrados a ver que los protagonistas después de ser lastimados y víctimas de las circunstancias se convierten en héroes, pero este no es el caso de Eren. La perspectiva que nos ha dado Hajime Isayama acerca de los motivos que tiene el personaje para hacer lo que hace, para llevar el mismo dolor que él sintió a la gente y que al igual que él son víctimas de las circunstancias, fue increíble. Shingeki no Kyojin ha roto muchos de los moldes que ya teníamos preestablecidos con series anteriores y series contemporáneas, donde el bien y el mal están muy definidos, pero que no. Por eso en este video hablaremos acerca de si Eren es malvado. TENEMOS QUE TENER EN CLARO ALGO Que la historia es muy confusa, no sabemos realmente por qué el mundo es como es, ni qué fue lo que realmente desarrolló el conflicto principal de la trama, todos los personajes son víctimas y resultado de algo que ocurrió hace aproximadamente 100 años, Por lo que ninguno de los personajes estuvo presente al momento del génesis del conflicto, así que en teoría todos son víctimas de esto, sin embargo las acciones que llevan a cabo es lo que nos hace ponernos de algún bando. Lo interesante de Shingeki no Kyojin fue que durante 90 capítulos de manga, estuvimos del lado de los cerdianos, les conocimos y muchos nos encariñamos con ellos, con su visión de las cosas, y de la única verdad que conocían. Esa verdad que les hacía tener un objetivo, ser libres. Después de la llegada al mar conocimos a otros personajes, muy similares a nuestros protagonistas, en sus ambiciones que de igual forma tenían su propia visión del mundo y de las cosas, así como el conflicto. Y tal cual dice Eren, ellos eran ignorantes, pero también los cerdianos adentro de los muros eran ignorantes. Muchos definen las acciones de Eren como una búsqueda de venganza y otros la definen como la aplicación de justicia, y en ambas visiones tienen puntos a favor. Por un lado tenemos el romanticismo e idealismo de las ideas bonitas acerca del perdón, pero por otro lado tenemos que la justicia al momento de castigar tiene que ser equivalente a las acciones cometidas, y en ambos bandos se han atacado mutuamente perdiendo a compañeros y a gente importante. Tenemos a Reiner, que ha recibido mucho castigo prácticamente desde que llegó al mundo, siendo rechazado por su padre, teniendo un sueño de vivir con ambos, el cual perdió muy pronto. También perdió a tres de sus compañeros, no pudiendo vivir con la carga de sus acciones y queriendo suicidarse. Reiner está pagando por lo que hizo. Pero el hecho de que sea asesinado por Eren es justicia para el propio Eren, ya que él no sabe acerca del sufrimiento de Reiner. La visión válida más importante al momento de juzgar, pienso yo, es la que tiene el sargento Theo Magath, el cual nos habla desde el capítulo 93, que el poder de los titanes es lo verdaderamente equivocado en este mundo, y es lo que ha desembocado un desarrollo militar en otras naciones. Y que la obsesión de Mar es detener a los nueve titanes cambiantes, los cuales, según los avances en armas, se van volviendo inútiles a tal punto que los esfuerzos por poseerlos son o serían un caso perdido. Y nuevamente, en el capítulo 101 nos expresa sus ideas que los poderes titánicos tienen que ser eliminados del mundo, y es verdad. Los poderes titánicos representan un desequilibrio para el mundo y la sociedad. Aquella nación que los posea se volverá malvada al querer expandirse y hacer uso de ese poder. El poder de los humanos es el que debería determinar las cosas en el campo de batalla, y que a la larga, la paz llegaría antes o después para los humanos. Por lo cual, la única idea adecuada es decir que los relacionados al poder titán, sin importar si son erdianos o de mare, son lo que desata la guerra en el mundo, y por ende, la humanidad no puede vivir en paz mientras ese poder exista. En tanto, Eren llegue representando a Erdia, y quizás a su vez la visión inicial que tenía Emir Fritz, la cual era dominar al mundo mediante su reino, podría serlo realmente equivocado. Pero sin duda, como se ha dicho antes, están todos conectados al mismo punto, la coordenada, poder que de momento representa el control total de los titanes, y que su uso en esta nueva gran guerra de los titanes, determinará si el pueblo ardiano sigue existiendo en el mundo. El deseo de libertad y el pensamiento de pájaro enjaulado heredado por sus antecesores ha hecho de Eren lo que es hoy día. Pasa que sentimos que después de la llegada al mar, los objetivos y sueños de Eren son más vacíos y secos, al no estar acompañado de la legión de reconocimiento. Solo vemos un hombre lleno de venganza, o uno obsesionado con la justicia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.